Hola hermanitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, pues voy a hacer la broma de el chieguito tocando a las personas, manoseándolas y vamos a ver cuál es la reacción. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Saluditos, ahí les va el video. Saluditos, ahí les va el video. Saluditos, ahí les va el video. Y ando buscando, no sé si me puedo llevar a la casa de citas. No, yo de verdad estamos en una vulcanizadora, es un negocio donde se repara en llantas, está sobre la banqueta. Entonces estoy trabajando aquí, estoy deteniendo el puesto, aquí está el puesto, aquí hay una tina. Ajá. Y esto está sobre la banqueta. Ok. Aquí es mi cerramiento, así es. Oye. Yo podría ayudarle porque, ¿cómo se llama? Estoy en el negocio, pefe. Ok. No me puede nomás pasar la avenida. ¿Hacia dónde quiere ir? Pues, no sé, usted me dice que estoy sobre un Atalachas, pero quiero pasar para la avenida para cruzarme, para irme sobre la 5 de mayo. No sé cuál es la 5 de mayo, que mire, si lo reacomodo. Pero, ok. De aquí, así como va derecho, así como va derecho, derecho, derecho. Ok. Está... ¿Usted está bien o cómo? O cómo le hago? No, es que le digo, estoy trabajando, no puedo llevarlo, pero así derecho puede ser. Pero, ¿cómo me voy? O sea, es que no entiendo, me dices que derecho, pero ¿cómo derecho? Derecho está, así, ¿no? O sea, así como va tu bastón, directamente recto, así, eso es derecho. No, es para el otro... No, eso es derecho, eso es derecho. Pero, ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? Para yo también poder avisarle a la gente que me dice que... Porque me dicen, ¿y quién te dirijo? El señor Juan, el señor Juan. A ver, ¿usted es hombre o mujer? Hombre. Ok, a ver, déjeme ver. Ok. Usted es... A ver, ponga su mano. ¿Si es mujer o hombre? A ver. Manos. Sí, usted es hombre. A ver. ¿Usted está...? Ok, creo que... A ver. ¿Mande? ¿Para qué graba? ¿Para qué graba? Hermano, es una broma. Está chido, ¿no? Es una broma, carnal. No deberías de que te den con ese tipo de cosas, carnal. Hermanito, es una broma, papi. Está chido, usted dice que es una broma. Pero no deberías de que te den con ese tipo de cosas. Sí, hermano. Papi, me dedico a hacer bromas, carnalito. Está chido, está chido, está chido. Sí, papi. Carnalito. La neta, pues no está chido. O sea, si tú te dedicas a eso, está chido. Pero no, yo no... Papi, está lindo. Carnal, una disculpa a Terrey. Una disculpota, carnal Me dedico a hacer bromas, carnal Espero que no te haya ofendido, papito No, 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 falla, no digas Discúlpame, güey Pues, carnales, vamos a hacer la broma a este señor Vamos a decirle que se me puede llevar a una casa de citas Y, pues Vamos a ver cuál es la reacción Vamos a ver qué opina Y, pues, ahí me lo voy a andar cotorreando No olviden suscribirse, darle like y compartir el video Ahí está Ahí está, ahí Ya me vio Estoy pegando su jarro para llamar la atención Buenas tardes Señor, una pregunta ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En Canario Me decían que estoy buscando la calle Plateros Plateros Voy a Plateros número 244 No sé si me pueda llevar o qué camión tomo O tomo taxi o cómo Pero Plateros, ese está por Barranca, ¿no? Ajá, por eso estoy diciendo que quiero ir por allá ¿Y cómo se llama? Yo no lo puedo llevar porque estoy esperando al dueño ¿Estás esperando al dueño? Sí Ah, ok Solamente ¿Me voy para acá o cómo? Es que no estoy en el otro Es que Me dicen taxi Ah, ok, pero ¿cómo me voy? O sea, ¿voy bien o cómo? No, necesita, este... Es que, bueno Ahorita traigo 500 pesos No sé si esos 500 pesos me alcanzan para Para cómo se llama Para ir a donde voy Sí, me alcanza ¿Sí me alcanza? Sí No, espéreme Pero es que ahorita yo Yo quiero Quiero preguntarle algo a usted Ya que me está orientando Usted se ve que es muy buena persona ¿Cómo se llama usted más que nada? Raúl Raúl Mucho gusto Señor Raúl ¿A dónde está su mano? Papacito Eh... Una pregunta Te voy a una casa de citas ¿Dónde me puedo recargar, jefe? ¿Dónde me puedo recargar? Ah, ok Ah, ok ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Esto qué es? Un carro Ah, un carro Jefe Con todo respeto a usted Mire, permítame su mano para decirle ¿Para qué vas a agarrar tu dinero? Mire, es que sentí su vibra Sentí su mano muy noble Se ve que esto es una persona muy buena persona Permítame leerle la mano No, no, nunca, no Es que yo creo que ya puedo Porque creo que recogí a la minera Es que si usted no me... Es que usted si no me ayuda No, que está esperando al dueño Ya vio, ya me está mintiendo No, por eso Porque voy a poner a la minera Si no, de otra forma Yo te ayudaba Pero no me vas a acabar de lavar el coche Ok ¿Nomás me permite despedirme ya? Nomás para decir... Así déjalo, papá Mande Aquí ya está bien ¿Cómo aquí ya está bien? Sí, ya no se preocupe, está bien Si no voy a gritar que usted no me quiere ayudar, señor No me quiere ayudar No me quiere ayudar Pero ya te expliqué Por eso, nomás quiero que usted me agarre la mano Y me diga para decirle que tiene muy buena mano Nomás para bendecirlo Déjeme bendecirlo despidiéndome Déjeme bendecirlo despidiéndome Señor Papacito De esta forma lo voy a despedir Señor Que este señor Tenga muchas mujeres Que este señor me la clave Que este señor se anime Que este señor Me diga Dame esos 16 mil pesos Y yo te pico No sé si está bien, señor Papacito Permítame señor Permítame Permítame Cláveme 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 Bueno, ¿para dónde me voy? Ahí todo derecho ¿Para dónde me voy? Así como dan vuelta, pero a tu izquierda Quiero ver las estrellas con usted, señor No Dígame Papacito ¿Dónde estás? Papacito Papacito ¿Dónde estás? Papacito Llévame a las estrellas Llévame a las estrellas Llévame a las estrellas No me dejes Estoy enamorado de ti No me dejes No me dejes Carnales Carnales, por eso se fue la broma No olviden suscribirse, dar like, compartir el video Y pues bueno, carnales Vamos a ver a qué personas nos encontramos Para que supuestamente le hagamos la broma Que voy a una casa de citas Voy a una casa de citas Y Y que Que ya lo empiezo Allí a Empiezo a tocar A ver cuál es la reacción de ellos ¿No? Pues no olviden suscribirse Dar like Y compartir el video, carnales Mira, ahí hay uno A ver, voy ahí como que A hacer Como que no me hizo caso Yo esperaba que me hiciera caso Que se bajara Y me empezara Que me brindara la atención Pero veo que no Que no me hizo No me hizo caso Y Y pues bueno Vamos a hacerlo más creíble Más creíble Para que la gente se arrime No Pues aquí voy a descansar un poquitito Para ver si la gente se arrime Ahí viene un carnal Creo que se voy ya A lo mejor ¿Qué onda mi jefe? ¿Para dónde va? ¿Qué onda hermano? Voy para la calle Plateros Ah, pues vas al revés, carnales Voy al revés Sí, es para allá Para aquel lado Ah, ok No es en sentido contrario Ah, ok Lo que pasa voy a Me dijeron que Fuera una A Plateros Voy a una casa de citas hermano Una casa de citas Entonces la verdad Pues el gobierno me da Mis 7 mil 8 mil baros Mensuales Entonces ya tengo Ya tengo 16 baritos Entonces quiero que Quiero encontrarme unas Bueno Quiero ir a ver unas mamis Porque pues Me hicieron el favor Uno de mis amigos Que recibe Y dijo Pues ahora sí que Gástate tu billete A tu gusto, carnal Y pues voy exclusivamente Para allá Pero Sí, pero es de aquel lado Estoy aquí en Tacubaya, carnal Y cómo se llama No sé si Si voy bien Estoy en Avenida Jalisco Pero me dijeron que me juega Hacia Plateros Pero no sé Hacia dónde Y pues obviamente La gente es la que me va diciendo No, todo derecho Y aquí vengo todo derecho, carnal Sí, carnal Pero vienes al revés Es de aquel lado Pero que tú Si eres hombre o mujer O qué onda Porque Puedo tocarte la mano No, aquí, carnal No, pues déjame tocarte, hermano Pues también para ver si Si soy caballero o no Tranquilo, hermano Pero pues no te puedo tocar Ni siquiera el brazo Para ver si si eres mujer Papacito Ahora, ahora qué, carnal Tranquilo, hermano Pues no pasa nada Si ves o te haces No, 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 carnal No, no, no Con todo respeto Échame la mano Pues es que quieres irme para allá Para Plateros El número es 244 Sí, pero te digo Que es de aquel lado, carnal Es de para allá De aquel lado ¿Cómo me voy? Hacia acá O para acá, carnal Hacia acá irá Pasito Ahora qué, carnal Relájate Relájate No, pues No, estoy bien De aquel lado Estoy bien, hermano Pero para dónde ¿Qué lado? ¿Cómo? Hacia acá, carnal Hacia acá Pero cómo tú Permíteme ¿Cómo tú te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Fernando Fernando, sí Pero No, no te siento No te ¿Cómo sé que si eres Un hombre, un niño Un chamaco Un abuelito ¿Qué eres? ¿O cómo? No tienes barba ¿Cómo? Porque ahorita me va a preguntar La gente Que La gente me pregunte ¿Quién te mandó para acá? Luego a veces los policías Se me acercan y me dicen No, pues es que ando aquí Cuidando carros, carnal ¿Cuidando carros? Sí, pero Es de aquel lado, carnal De aquel lado para allá Mira, así Hacia allá Hacia allá Oye, hermano Ok O sea, hacia allá ¿Cómo? Sí, de aquí Todo derecho Vete Ya, ahí vas preguntando Oye, hermano Pero Déjame tocarte la mano Para ver si Si eres buena persona ¿Cómo ves? Es que, carnal No Déjame tocarte la mano, hermano Para ver si Si eres buena persona O sea, se ve que Si me alientas Si me dices Para allá, para acá Sí, pero es para acá Aquí, papacito No pasa nada Ahora aquí, carnal Espérate, papi No pasa nada Oye Si veo ¿Qué te haces, carnal? No, relájate, hermano No, es que Mira, te digo una cosa Yo necesito amor Yo necesito amor Y la verdad, carnal Pues ahora sí que No, es para acá, carnal Mira, tengo lo de Tengo lo de la atención Del gobierno No, carnal Si ves o te haces, carnal No, pero por acá Pero pues no sé Si eres hombre o mujer Pues no te ha tocado nada No, por eso Te estoy diciendo, carnal Mira, es de aquel lado, carnal Ya, mejor Vuelve para allá ¿Va? Hermano, pero Pues es que no me estás ayudando Nomás me estás diciendo Carnal Para allí Para acá Pues cómo sé que Que sí Eso es acá, carnal A ver Vente para acá Así derechito ahí Derechito Derechito Así Aquí Derechito ¿Y si me caigo o algo? No, ahí vele Si no, ahora es que voy sintiendo Ya ¿Cómo? Pues es que lo que yo quiero Es sentirte, papacito Bueno, aquí, carnal ¿Eso qué? No, no, no Relájate Es que a veces Mis pensamientos Se me confunden Porque otra Sí, pero no confundas Vengo muy prendido Uno te está ahora sí que Ayudando Mira, permíteme No andes confundiendo las cosas Mira, hermano Es que te digo O como no he llegado A mi casa de citas Ya desde ahorita Me vengo prendiendo Sí, pero pues Yo la busqué por allá, carnal Pero pues No, quisiera que me dijeras Unas palabras Para que yo llegara Ya bien duro Bien recio, carnal Que me alientes llegar Y decir Oyes Sabes que llega Con filo Fíjale Llega macheteando el asunto Pero que tú eres gordito Flaquito ¿O qué? Estoy gordito, carnal No manches Gordito, pero Gordito Medio Medio Flaquito Como puedo tocarte, hermano Nomás para sentirte Mira, yo sí soy medio Flaquito Gordito Entonces yo creo que Papacita Por aquí, carnal Por aquí, carnal Esas mamadas ¿Qué, güey? Espérate, carnal No, güey Es que uno te está diciendo Bien las cosas, carnal Te estoy diciendo bien Las cosas Sí, güey Pero Sí, güey Sí, ves, ¿verdad, güey? Más que te haces pender No, no, carnal No, no veo, güey No, no, mira, fíjate Sí, ves, güey Esas mamadas Que de que me andes de acá Sabroceando ya, güey No, pero pues No, es que No, es que Ya, llégale Llega la china Para allá, güey Espérate, hermano No, mira, carnal Es que uno te está Alientando, güey Y sales con tus mamadas No, pues sí, güey Ya estuvo, carnal Ya estuvo, güey Porque tampoco te enojes, por ti Sí, carnal Pero pues es que también Mira, también te estoy pidiendo La atención Dices que me vaya Para allá, para acá Para allá, pues Me desesperas, papi Sí, yo voy para allá, carnal No me ves Pero eso de que me estés Acá agarrando Y sabroceando eso, ¿qué es, güey? No veo, carnal Pues así, ves, güey Nada más que te haces, güey Bueno, pues gracias, carnal Ya, llégale, güey Sí, güey Relájate, papi Pues si no te ando ofendiendo No te ando ofreciendo Y te paras No sé, te paras bien a Chile, güey Como si de veras Sí, carnal Te está ayudando, güey Y sales con tu acá Que papacito Y acá Eso, ¿qué, carnal? Pues sí, güey Te está ayudando en buena onda, güey Pero no te cuadres No te cuadres bien a Chile, papi No, no, no Ya llégale, carnal Si te cuadras bien, vergas Es más, ni el rojo Te combina con tus Tu pants negro, güey No, no me importa Ahora ya llégale, carnal De aquí Relájate, carnal No te sientas bien a Chile, papi No te sientas bien sabroso, güey Sí, es que esas mamadas Que de aquí Déjame tocar ¿Qué, güey? Cámara Ya estuvo, pa Ya estuvo, carnal Órale, carnal Carnales, pues este güey Este güey se nos enojó Se sacó de onda Y pues bueno Voy a decirle que es una broma, ¿no? Oye, carnal Es una broma, papi Discúlpame, güey No, no, broma la verga No, ya llega Mira, carnal Es una broma, papi La neta sí veo, güey Mira, discúlpame, carnal Discúlpame, güey Eso, mamá No, es que, carnal Discúlpame, güey Sí veo A lo mejor te da risa, papi Pero pues ya hasta ni me quieres agarrar la mano, güey Mira Somos hombres, cabrón No, mames Es que eso de que papacito de acá no, carnal Veía que está como que tenías miedo Y te marrimabas No, mames, carnal Una disculpota, papi Una disculpota, güey La neta Pues hasta risa te da, güey Cómo dice, chale, güey No, mames Viene y te ayuda, güey Y sales con chispaladas, güey Papi La neta irá, carnal La neta, güey Pues es una broma, papi ¿Me das chance de subir el video? A YouTube, carnal Sí, sí Sí Y Te voy a regalar un chesquito, papi Va Poner mucho, carnalito Pero pues ahí está Va Pues órale, carnal Papito Tres varitos Nomás para que veas que también Pues no No es mala onda Y pues ahí nos estamos viendo Va, papi Órale, pues cámara, carnal Gracias, pa Órale Cámara, viejito Pues vamos a seguir con la broma, carnal No olviden suscribirse Y dar like Adiós